Y ahora nuestro defensa elegido es del último campeón, Francisco Mesa. Francisco Pacho Mesa debutó y se quedó con la titular en Independiente Santa Fe. Cuando apareció por primera vez, no muchos sabían quién era este joven defensor. Tres partidos después, ya hablaban de las cualidades del juvenil. Arturo Boyacá le dio la oportunidad en un partido frente al Cúcuta. Hoy a sus 21 años, es un hombre consolidado, con características de buen jugador, aplicado en marca y líder en la defensa cardenal. Mesa fue uno de los artífices del título de Santa Fe, incluso anotando gol en la ciudad de Medellín.